Así es. Les contamos que en el año 1971, cuando se creaba la Universidad Nacional de Río Cuarto, se lo hacía pensando en generar carreras que dieran respuesta a las necesidades del medio en el que está inserta. Por ese motivo, agronomía y veterinaria tuvieron gran peso a la hora de pensar en carreras a lanzarse en ese momento. Y esto nos lo puede contar el rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, el profesor Roberto Rovere, quien nos acompaña. Buenos días. Buenos días. Gracias por estar. Mañana se cumple, se celebra el Día del Agrónomo y del Veterinario. El Día de los Profesionales de las Ciencias Agropecuarias. Exacto. El Día de los Profesionales de las Ciencias Agropecuarias. Y en calidad de veterinario lo hemos convocado. Bueno, muchas gracias. Sobre todo pensando que usted tiene una importante trayectoria en el ámbito de la Universidad. Bueno, son muchos años, pero sin duda que, como vos lo comentabas, estas carreras, agronomía, veterinaria, incluso la ciencia económica, fueron, digamos, carreras de las más importantes que se trabajaron en el momento desde la gestación de la universidad, pensando en esto del desarrollo agropecuario de la región, ¿no? En el desarrollo económico y social de la región. Entonces, creo que fueron las carreras a las cuales se apuntalaron y se priorizaron inicialmente. Si bien hoy tenemos una infinidad de carreras que han ido generándose a través de las necesidades que ha ido teniendo la comunidad de Río Cuarto. Pero en aquellos momentos, bueno, fueron dos carreras fundamentales para la universidad y, bueno, con un desarrollo importante también como carreras de agronomía y veterinaria desde el centro del país. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y destacar que no solamente tuvieron injerencia en el medio en el que están contenidas, sino que también están recibiendo profesionales de diferentes puntos del país, del extranjero. Vienen muchos estudiantes de universidades latinas, perdón, de países de Latinoamérica. De hecho, a ver, cuando yo vine a estudiar agronomía veterinaria, a la Facultad de Agronomía y Veterinaria, en el año 78, en ese momento, el 60% de los estudiantes éramos de afuera. Y hablo de afuera, desde la zona Cuyo, zona norte, desde toda la zona, digamos, noroeste del país, desde La Pampa, incluso desde, diría, parte sur de Santa Fe, teníamos compañeros, o sea, de muy diversos lugares, ¿no? Hoy, bueno, con la creación de nuevas carreras de veterinaria y de agronomía también en el resto del país y sobre todo en la zona oeste y noroeste, sin duda que también eso ha disminuido y ha cambiado la realidad del contexto. Pero en ese momento teníamos mucha influencia de estudiantes de diferentes regiones y también, como vos decís, en aquel entonces también venían desde el extranjero. Yo recuerdo que he tenido compañeros desde Panamá, que, bueno, después, por razones de los conflictos que tuvieron en Panamá, ellos debieron volver al país. Hoy hay una nueva ola, digamos así, de estudiantes procedentes de Sudamérica, que tienen que ver mucho con el contexto. En primer lugar, con la calidad de la docencia universitaria que tiene el país, eso es indudable a nivel latinoamericano. Y, bueno, después, sumado a otras situaciones que tienen que ver con el contexto económico, que obviamente los favorece y les da la posibilidad de, bueno, venir al país, tener la posibilidad de una educación universitaria gratuita. Que es un beneficio y un derecho que gozamos solamente los argentinos y los uruguayos y no el resto de los países latinoamericanos. Entonces, bueno, esto ha hecho que haya mucha migración en este momento y tengamos tantos estudiantes desde el extranjero. En esta trayectoria que han tenido estas carreras en el ámbito de nuestra universidad, ha habido una fuerte presencia de profesionales que han propulsado el crecimiento de esta casa de estudios. ¿Se puede recordar, mencionar? Por ahí es arbitrario porque, bueno, uno puede dejar en el tintero algunos. Sí, uno como el tenía pecados y sería injusto a lo mejor con algunas personas, algunos ya jubilados, porque la verdad, hoy estamos entrando a una instancia en que se nos están jubilando muchos de los que fueron en su momento los primeros estudiantes, en el caso nuestro de agronomía y de veterinaria, los primeros estudiantes de la carrera. Incluso muchos que habían comenzado ya, digamos, siendo alumnos de la Universidad del Centro, antes de que fueran absorbidos por la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y yo recuerdo, bueno, el ingeniero Astorga, que incluso tuvo oportunidad de ser funcionario de la universidad. Había, en algún momento, fue secretario académico. Por supuesto, él está trabajando afuera. El ingeniero Castillo también es uno, fueron los primeros graduados que tuvo esta universidad como Universidad Nacional de Río Cuarto. Pero ellos originariamente habían comenzado su carrera o su transitar como universidad del centro, ¿no? La carrera de agronomía. Y después se incorporan a la universidad. Bueno, ellos son algunos de los primeros graduados, personas que hoy ya están jubiladas. Yo de mi carrera recuerdo al doctor Locino, al doctor Quiroga, al doctor Bosch, al doctor Martín, que venía de Uruguay. Ese es otro tema. Nosotros tuvimos en nuestra facultad muchos docentes procedentes de otros países, casos de Chile. De hecho, el doctor Chola, que es un ejemplo de ello también, de Uruguay. Que ha sido rector de nuestra universidad. Que llegó a diferentes instancias, de decán, incluso de rector de la universidad. Secretario general también. Sí, por supuesto. O sea, larga trayectoria y reconocía trayectoria la de Leonidas, sin duda. Y bueno, como él también, muchos otros docentes que vuelven a existir, venían con formación profesional desde otros países y formaron parte de las diferentes carreras, porque no solo fue la nuestra, sino también en ciencias exactas, con docentes procedentes de otros países. Y bueno, todos, creo que a su manera, aportando con sus experiencias, con su saber, fueron dándonos ese potencial que hoy tiene la Universidad de Río Cuarto en todos sus aspectos, en todas sus carreras, sus facultades, porque realmente creo que es algo que hay que destacar. Uno lo ve, lo vive cuando tiene oportunidad de ir a encuentros en otras universidades, o presentación de trabajos, y se destacan las presentaciones de los trabajos procedentes de nuestra universidad. Así que eso es un orgullo. Qué orgullo poder decir eso. Es un orgullo, es un orgullo realmente. Como para finalizar, en calidad de profesional, como veterinario y en calidad de rector, ¿cuál es el mensaje que se le puede dar a estos profesionales en el marco de su día mañana? Bueno, en primer lugar, yo no quiero que otras profesiones se sientan, a lo mejor, ofendidas porque uno hace una saludación especial, pero sin duda tiene uno su corazoncito en la ciencia, en el caso mío, en las veterinarias. Pero aprovechar para saludar a todos los profesionales de ciencias agropecuarias que realmente tanto aportan para, no solo para el desarrollo agropecuario, el desarrollo económico y social de la región, sino también en el país, porque de hecho también tenemos muchos de nuestros profesionales graduados hoy están trabajando en diferentes puntos del país y con destacada labor profesional. Así que en ese sentido queremos aprovechar a dejarles un especial saludo para ellos, darles todo nuestro apoyo y por supuesto la predisposición y reafirmar la predisposición de nuestra universidad y especialmente de la facultad para estar siempre trabajando en forma conjunta y pelear en esto del desarrollo agropecuario y el desarrollo del país buscando lo mejor para nuestras comunidades porque entendemos que tanto quienes estamos trabajando desde la universidad como también los profesionales que están trabajando en forma libre. Creo que más allá de lo personal, estamos todos pensando en un país mejor, en un Río Cuarto mejor. Así que en eso queremos decirles que estamos trabajando juntos, que cuenten con nosotros para lo que necesiten y seguiremos trabajando y peleando por ellos con la oferta de nuestras carreras de posgrado, pensando fundamentalmente en esto de la formación integral del profesional de las ciencias agropecuarias. Así que desde ya, felicitaciones para todos, para el día de mañana. Profesor Roberto Rovere, muchísimas gracias por su presencia aquí en Pantalla Libre. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Y nosotros seguimos ahora acompañándolos. Les recordamos que son diferentes las redes sociales a través de las cuales se puede participar. Sabemos que hay gente que lo está haciendo a través de sus computadoras, netbook, también a través de tablets o teléfonos, comunicándose desde diferentes lugares del planeta. Les agradecemos. Lo pueden hacer a través de Facebook, de Twitter, vía Unirío TV. Pantalla libre, por supuesto. Vamos a marcar una pausa. Ya regresamos. Gracias.